Música Estudiantes de Colegio del Rosario disfrutaron de un nuevo Open House. Música Para continuar con el apoyo a nuestra comunidad, la sucursal Multicom Maule y Canal 30 recibieron a estudiantes del Liceo Nuestra Señora del Rosario para que vivieran la realidad en un espacio televisivo junto con conocer el trabajo de los profesionales. Sí, o sea, aquí es como impresionante como el trabajo, también como la escenografía, como toda la estructura aquí es como muy impresionante. También es como distinto a lo que uno ve en la tele. También como las personas que trabajan aquí, los locutores, también el equipo que hay detrás. También como los cables, cámaras, todo esto es como muy impresionante para mí y es como muy bonito. Vi que se relacionaron como muy bien, como que, como, ¿cómo se puede decir? Sí, pudieron participar, muy amables, cariñosos, respetuosos también. Y obviamente siento que yo igual se sintieron como acogido en este lugar y eso es como muy bonito. Sí, vi un detrás de escena y igual me impactó mucho como el trabajo de un locutor porque yo pensaba que era como más simple su trabajo. Pero por lo que he visto no es tan simple porque igual es difícil manejar un canal. Canal que inspiró a más de un joven estudiante que ya comienza a pensar en el futuro. Me logré ver y ver que igual el trabajo no es fácil como sale en la tele, que tiene muchas cosas y igual si uno se equivoca lo tiene que volver a repetir. Sí, me gustaría porque me llama mucho la atención de salir en la tele, ser presentadora y todo eso. Sí, me encantaría porque así podría mandar saludos a mis familiares y mandar saludos a mis amigos y a la profesora Estrella Catia Carolina. Me encantaría porque así estaría informando a todas las personas que nos ayudan para así estar atentos a todo. Sin duda que para nosotros también es de aliento e inspiración ver cómo es el interés del trabajo y desempeño puesto delante de las cámaras. Carolina Ortiz, profesora de lenguaje del Liceo Nuestra Señora del Rosario, expresó lo que significa el aprendizaje en terreno de los jóvenes estudiantes. Nosotros somos el taller de periodismo del Liceo de quinto y sexto básico. Hay algunos estudiantes de terceros que son los más destacados y que tuvieron la autorización para acompañarnos. Y los niños tenían mucha curiosidad por saber cómo funcionaba un medio de comunicación. Habíamos visitado la radio y ahora pudimos gestionar esta salida por la que estamos muy agradecidos. Sí, todo es muy amable, es muy amoroso y va a ser una experiencia inolvidable para los niños. Así que muy agradecidos. Open House muestra lo que somos como Canal 30 Multicom a las futuras generaciones que nos visitan en una jornada académica de aprendizaje. Jóvenes de la Universidad de Talca participaron en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social en una clase donde profundizaron sobre uno de los planes y programas que se desarrollan con impacto social. Un grupo de alrededor de 40 estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca se sumergió en la realidad del programa Abriendo Caminos, una iniciativa del gobierno que busca erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas vulnerables en la región del Maule. Considero que participar en este tipo de iniciativas de terreno es súper útil para salir un poco de lo teórico, que es lo que hacemos todos los días, y conocer mucho mejor el trabajo real que vamos a hacer en un futuro y también tener una formación mucho más integral para que cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones tengamos una noción de qué es la vida real y qué es ser administrador público realmente. Lo que más me ha llamado la atención es todo lo que abarca la Ceremi, porque igual hay hartos programas y también que forme parte de toda la región, separado por provincias y tal. Se me hace súper interesante. Siento que igual es muy importante el trabajo que hace. La visita que se realizó en la Ceremi de Desarrollo Social y Familia y en el Servicio Paz y Justicia forma parte de la metodología del módulo Políticas Públicas y Sociedad Civil, que busca acercar a los alumnos a la realidad de las políticas sociales en la región. Hoy estamos muy contentos de haber recibido las dependencias de la Ceremi de Desarrollo Social y Familia de la región del Maule a estudiantes de cuarto año de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Talca. Esta vinculación de la universidad con el Estado a través de nuestra Ceremia es de suma importancia para la formación de profesionales, a los cuales le hemos mostrado el funcionamiento de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la región del Maule a través de nuestras distintas áreas social, evaluación social y niñez. Estamos muy contentos de poder contribuir a la formación de estos jóvenes de la región del Maule en su futuro profesional. Los estudiantes conocieron los detalles del programa Abriendo Caminos, que es una estrategia de promoción y protección social dirigida a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con un adulto significativo privado de libertad y su cuidador principal. Asimismo, pudieron escuchar a la experiencia de Néstor Silva, coordinador del programa, quien ejecuta el trabajo en el Maule. Sabemos de que este Ministerio, con los servicios que también pertenecen al mismo, ejecuta diferentes iniciativas de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas corporaciones, fundaciones, etc. En ese contexto es que nosotros, a través del módulo o curso de Políticas Públicas y Sociedad Civil, es que hemos hecho una pequeña variación en nuestro programa, con el ánimo de conocer en persona, tanto a los profesionales que diseñan las políticas, como, en segunda instancia, a los profesionales que las ejecutan a través de estas corporaciones y fundaciones. Entonces, en ese contexto estamos súper agradecidos de poder venir a este lugar, que nos reciban con los brazos abiertos, como siempre lo han hecho, y en tal sentido, conocer la experiencia desde primera mano. Para eso, para nosotros es fundamental. Un poco rompiendo con la teoría y acercándonos a la práctica. Bueno, nosotros pertenecemos a una universidad que es pública, ¿no? De hecho, en estricto es estatal. En ese contexto, la Universidad de Alca se caracteriza, históricamente, por mantener un grado importante de vinculación con el medio, tanto a través de extensión, como también en estricto, lo que hoy día conocemos como ejercicio bidireccional, ¿no? En la medida que nosotros aportamos, también recibimos, y viceversa, por parte de las entidades públicas, como también comunitarios. En este caso, desde el mundo estrictamente público, como es esta institución, a nosotros es muy beneficioso, porque conocemos desde primera mano, desde los trabajadores, o en este caso, desde los profesionales de área, cómo se diseñan y, en ese sentido, cómo se van adjudicando los diferentes proyectos. Por tanto, es un círculo, entre comillas, virtuoso para nosotros este acercamiento. De esta manera, los esfuerzos de la autoridad, el tercer sector y la sociedad, en conjunto, están en asegurar las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de los profesionales jóvenes, quienes, al estar en la correcta cercanía con la realidad, podrán materializar en el mañana esa esencia transformadora que los caracteriza. Pausa comercial, la primera de esta noche y ya volvemos. El Centro Cultural La Pala está cerrando su temporada 2024, pero aún quedan varias sorpresas. Eso nos cuenta su director. Es un centro de arte y encuentro en Linares, donde se exploran la magia de las artes escénicas. La Pala Espacio Cultural toda la semana llama a participar de sus obras y espectáculos. Bueno, estamos terminando el día de hoy una jornada de cartelera estudiantil, una de las últimas que ya quedan durante el año, que nos visitaron diferentes escuelas durante este 2024, escuelas públicas, escuelas particulares subvencionadas, jardines infantiles. Tuvimos una cartelera bastante nutrida para los estudiantes de la comuna y contentos de que los niños puedan disfrutar de lo que realizamos acá, que no solamente el mundo del circo, sino que también el mundo del teatro, animación, las marionetas, el teatro. Es bastante nutrido lo que desarrollamos aquí en la Pala Espacio Cultural. Desde el Colegio Marcela Paz de Linares nos cuentan cómo reciben la invitación y lo provechosa que es esta convocatoria. Se contactaron con la jefa técnica y la jefa técnica dio todas las instrucciones, mandaron la autorización a los apoderados y hoy día ya asistimos a este evento. El año pasado también asistimos, así que somos como los clientes frecuentes de acá del centro de la Pala. Sí, es un espacio realmente muy bueno para los niños. Se dan cuenta también de la entretención, del entusiasmo que le ponen los artistas acá en el centro, así que no, muy bueno, muy bueno. Es un espacio que realmente llama a los alumnos, a la comunidad, en todo sentido, a la comunidad de Linares, para venir a presenciar su acto. Así que es muy bueno, excelente. Jorge Muñoz es destacado por su larga trayectoria en las artes escénicas y es el director de este sorprendente lugar donde la diversión no falta. Bueno, primero recordar que la Pala Espacio Cultural es administrada por una organización sin fines de lucro que recibe financiamiento a través del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del programa de organizaciones culturales colaboradoras. Muchas de las acciones dependemos muchas veces del financiamiento, pero siempre estamos desarrollando acciones autogestivas y autoconvocadas para nosotros y para la comunidad para que puedan ser parte. La mejor manera de enterarse de nuestras actividades es a través de nuestro sitio web, que es www.palateatro.cl, y nuestras plataformas digitales, que es Instagram y Facebook. Ahora, también siempre se pueden acercar de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a la 1, donde Ruth Elgueta, nuestra secretaria encargada de sala, les va a entregar toda la información que sea necesaria para que se enteren y sean parte. Yo invito a la comunidad que para consumir y estar atento a las actividades culturales hay que tener el hábito de visitar o salir a preguntar y hacerse parte de la ciudad. Muchas veces recibimos como comentarios de agradecimiento por lo que realizamos, pero también señalando que faltó difusión. Sí, a veces es insuficiente lo que nosotros podemos realizar. Por eso agradezco también lo que hace el Canal 30 a través de sus periodistas, estos camarógrafos y todo el equipo que contiene el canal por atreverse a difundir las iniciativas culturales que se desarrollan acá en la comuna de Linares. Pero siempre hay que tener una actitud ciudadana de salir a buscar. Esto yo lo digo que es como el mismo hábito del consultorio, como que habitarlo. Así como muchas personas saben muy bien cómo funciona el entramado social de ciertos beneficios del Estado, también es un beneficio del Estado a través del Ministerio de la Cultura y de la Salta del Patrimonio que nos transfieren recursos para el desarrollo de toda nuestra programación artística acá en la comuna. Así que háganse parte porque esto es de ustedes y es de la comunidad. Taller de dirección teatral, teatro para adultos mayores, taller de canto y poesía popular, acrobacias mixtas son algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo en este espacio cultural, que se prepara todos los días para demostrar lo mejor de sí en Lautaro 88 Linares. Este día sábado se realizará la primera Expo Mujer en la comuna de Colbón, todo organizado por la Cámara de Comercio Machicura. Este sábado a las 15.30 horas la Cámara de Comercio de Colbón Machicura abrirá las puertas a la primera Expo Mujer en el Salón Rau. La presidenta de la organización entregó detalles del evento e invitó a la comunidad completa a sumarse de manera gratuita. Quiero dejar invitada a todas las mujeres de la comuna de Colbón a nuestra primera Expo Mujer que va a ser en el Salón Rau. Vamos a tener grandes expositores, maquillista profesional, esteticista, vamos a tener charlas de aceites naturales, vamos a tener muchas actividades, vamos a tener cantantes también, así que va a ser una actividad pensada solamente para la mujer. A nosotras que nos tenemos que tomar un ratito libre en la semana, así que las dejo cariñosamente invitadas a todas nuestras mujeres de Colbón, a la primera Expo Mujer de la Cámara de Comercio Colbón Machicura. La instancia está pensada como momento de compartir y potenciar los emprendimientos liderados por mujeres, mientras las asistentes se disfrutan de un sinfín de sorpresas preparadas para marcar un hito en Colbón. Bueno, nosotras, aparte de ser mujer, muchas somos emprendedoras en la comuna, formalizadas muchas de ellas y con cursos. Entonces, nació esto de hacer esta Expo Mujer. Obviamente pensada en la mujer y para que también nuestras expositoras pudieran ofrecer su servicio, acercar el comercio a la comunidad y sobre todo para que conozcan cómo trabajamos nosotros en nuestros distintos salones de estética. Vamos a tener una chica que es certificada en Zumba, que es profesora de Educación Física, también que va a dar una charla súper motivante para la mujer, para el autocuidado, para la nutrición. Así que eso nace de todas estas necesidades que tenemos las mujeres a diario de dedicarnos un tiempo para nosotras. La entrada es completamente gratuita para todas quienes deseen participar y disfrutar de la oferta de productos y servicios presentes en la comuna, todos asociados a la Cámara de Comercio. La entrada es gratuita y el horario es desde las 3 y media de la tarde. Vamos a tener también un coffee break, vamos a tener juguitos naturales, vamos a tener una zona de refrigerio, así que va a estar súper completo este evento para que puedan asistir. Actividades que responden a un público numeroso en la comuna de Colbún y que sin lugar a dudas seguirá creciendo y fortaleciéndose a través de estos espacios de encuentro y difusión. Pausa muy breve. Ya regresamos. Vamos a dar ahora la mirada regional necesaria a esta hora del día a través de la siguiente síntesis informativa. La Academia de Danzas Árabes Amardip, dirigida por Marta Alastra, celebra su décimo aniversario en Linares, con una gala especial este viernes 15 de noviembre a las 7.30 de la tarde en el Teatro Municipal. Con más de 10 años de trayectoria, la Academia ha promovido esta disciplina en la ciudad y ha promovido Linares en diversas partes del mundo. El evento contará con la participación destacada de artistas regionales y también del país y será de acceso gratuito para toda la comunidad, ofreciendo un espectáculo de primer nivel. Detectives de la Brigada de Homicidio de la PDI de Linares, bajo la orden fiscal del Maule, acudieron a Villa Alegre tras el reporte de un fatal accidente en un taller mecánico del sector de Cunaco. Allí, un hombre perdió la vida al caerle un vehículo mientras realizaba labores mecánicas. Los peritos de la PDI realizaron las diligencias correspondientes, recolectando pruebas y antecedentes para elaborar un informe que fue reemitido por la Fiscalía Local de San Javier. Tres carabineros de la subcomisaría Carlos Trupp de Talca fueron dados de baja y serán formalizados por agredir gravemente a un hombre durante un control de identidad en la madrugada del miércoles. Los involucrados, un suboficial mayor, un sargento y un cabo, enfrentan cargos por apremio ilegítimo tras golpear brutalmente a la víctima, quien resultó con lesiones graves. El hombre logró escapar y tras recibir ayuda de un guardia de seguridad fue trasladado al Hospital Regional de Talca. La Fiscalía ordenó las diligencias como la revisión de las cámaras de seguridad y los tres exfuncionarios serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Talca, donde las solicitudes son medidas cautelares. El alcalde de Linares, Mario Mesa, se refirió al informe sobre las horas extraordinarias de los funcionarios municipales. Se arrojaron cifras que calificaron de excesivas esta instancia. A pesar que algunas horas extras son justificadas por emergencias o servicios vitales de salud, el informe revela que en otros casos no hay fundamento para pagarlas. El alcalde de Linares anunció que no se autorizarán más horas extraordinarias salvo las situaciones de emergencia, salud o contingencia, y que se aplicará tolerancia cero para el pago de estas. Además de la revisión de la situación de las licencias médicas y la dirección de administración y finanzas, así como el control interno serán responsables de verificar la justificación del pago de las horas extras. Se estima que el monto de las horas extra programáticas del 2024 asciende a alrededor de 518 millones de pesos. Como cada noche, las farmacias de turno sabemos que las están esperando. Ahí están, farmacias de turno para Talca Centro, Talca Perimetral, para Linares, para San Javier y también para Colvón. Sigan ustedes en compañía de Canal 30 Multicom, sin lugar a dudas la mejor televisión del Mable Sur. A continuación, un grande dentro y fuera de la cancha que se ha ganado un espacio dentro de cada uno de nosotros, sobre todo en el corazón, Alfredo Ávila, con Multideportes. Sigan ustedes en compañía de Canal 30 Multicom.